¡Qué detallazo! En la sangre traigo el 701, melena de león, pues vengo de uno, siempre ha mapeado, pues no somos culos. Cuajo perfil, el chaval, lo dice, le extraña, que ese pues nunca se le olvida, delico ya somos delico y morimos. Y con el corrido del ángel azul, a Dios le pido perdón, por los pecados, pero si es esto... ¡Vamos, mira! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!